No sé qué está pasando Que mi amor lo quieren estar encerrando Me han metido en cuatro paredes Amarrado y me han torturado Solo por la verdad que yo he probado Solo tengo el apoyo de mi familia Por eso busco mi alma de vela Y yo no sé cómo voy a encontrarla Aunque ya estoy seguro Que el Dios que está ahí arriba Me la reparará Oye, oye que si eso es para gente inteligente Así que, escucho muy bien Dicen que estoy muy loco Porque en el psiquiátrico a mí me han encerrado No me importa lo que dieron Pues yo tengo muchas razones Y tengo un gran corazón Yo no juzgo a nadie Yo he conocido gente que no está loca Que ha intentado hasta suicidarse Y no los juro ¿Quién soy para buscarnos? Solo uno fue buscado Que es libre de pecado ¿Quién tiene la primera piedra? ¿Quién tiene la primera piedra? ¿Quién tiene la primera piedra? Golpe a golpe Amarrado y me han torturado señores Golpe a golpe Por una verdad que un día Oiga yo he probado Golpe a golpe No me venga a decir, oiga, lo que pasa en la vida Te agolte Lo que tú siembras, oye caballero, eso recoge y retira Echa pa' acá Y métete en mi son Pa' gente inteligente, muchachos Y esto es pa' quedar que aquí en Costa Rica también Se hace cosita bonita Escucha, usted viene este cono, señor Lo que tiene es la primera pierda Porque lo que usted siembra, es su hermano recoge Lo que tiene es la primera pierda Cuida, cuídate de eso, que si no te va a matar Lo que tiene es la primera pierda Que se llama envidia, envidia a Patricia y esa mala cosa de verdad Lo que tiene es la primera pierda